No, 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 ¿qué estás grabando? Hoy nos toca Cuelap en 5 pasos. ¿Qué sucede cuando se juntan la naturaleza y el ingenio de una cultura pre-inca en la cima de los Andes amazónicos? Nace Cuelap, una fortaleza de piedra rodeada de paisajes preciosos, historia y mucha energía. Llegar a Cuelap es una gran aventura. Estos son los 5 pasos para disfrutar la ruta y conocer la fortaleza de Cuelap. Paso 1. ¿Cómo llegar? Hay dos formas de llegar a Cuelap. Vía Cajamarca o vía Tarapoto. Nosotros nos vamos por Tarapoto porque queremos conocer el Valle del Tomaye. Busca tu pasaje en costamar.com y vuela a Tarapoto a las 8 de la mañana. Coordina con anticipación el alquiler de una camioneta que te espere en el aeropuerto. Y empieza a manejar rumbo a Cuelap. Vamos dos horas de camino. Ya pasamos Moyo Bamba, Rioja y hasta ahora la carretera está excelente. El paisaje se va poniendo cada vez mejor hasta que llegamos a nuestra primera parada. Estamos en el medio del Valle del Tomayo y vean que hay atrás de esta colina. Una vista panorámica del Bosque Protegido del Tomayo con sus 182.000 hectáreas. Impresionante. Todo lo que pueden ver es el Bosque del Tomayo y gracias al cielo es un área protegida. Seguimos la ruta pasando por la Laguna de Pomacochas, Pedro Ruiz y finalmente Cocachimba donde dormiremos. Hemos llegado a Cocachimba donde nos vamos a quedar. Y ahí al frente tenemos la Catarata de Gocta. Descanse en todo lo que puedan porque mañana será un gran día. Paso 2. ¿Dónde quedarse? Elegimos dormir en Cocachimba porque acá está uno de los hoteles que tiene la mejor vista de todo el Perú. Gocta Lodge está en una zona privilegiada. Frente a la Catarata de Gocta la cual podrás ver desde el balcón de tu cuarto. La vista es tan bonita que parece sacado de un cuadro rodeado de paz y tranquilidad. Donde te ves obligado a desconectarte y descansar. De vez en cuando hay que darse un gustito. Abrir las cortinas del balcón y tener al frente inmensas montañas rocosas cubiertas de verde rodeando la Catarata de Gocta es una experiencia única y maravillosa. Un lugar perfecto para relajarnos. Salud. Paso 3. ¿Qué hacer? Al día siguiente levántate tempranito para ir a Cuelan. Son dos horas de camino. Sale Cocachimba rumbo a Chachapoyas y toma el desvío a la Imebapa. Sigue las señales y disfruta del paisaje. Cuando llegues al Pueblo María estarás muy cerca de la gran fortaleza. Entrada a Cuelan, 15 soles. El camino está muy bien y miren esta vista maravillosa. Lleva información o contrata un guía local que te cuente todo sobre Cuelan. No olvides que estás en una de las construcciones precolombinas más importantes del continente. Construida por la cultura Chachapoyas a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Muros hasta 20 metros de alto. ¡Vamos! Por ahí se entra. Su compleja arquitectura incluye espacios religiosos, administrativos y habitacionales, los cuales te dejarán con la boca abierta. Dentro de la fortaleza de Cuelan se encuentran 400 casas circulares como esta, donde se calcula que vivían aproximadamente 3.500 personas. Cuelan activa todos tus sentidos. Déjate conquistar, haz todas las preguntas que tengas en mente y luego deja volar tu imaginación. No te quedes y visita Cuelan. Ahora nos toca conocer las cataratas de Gonta. Empezamos la caminata desde el pueblo de Cocachín. El segundo día es para conectarse con la naturaleza. Nos vamos a conocer de cerca la catarata de Gonta, una de las más grandes del mundo. Empieza la caminata a las 8 de la mañana. Son dos horas hasta llegar a la caída de agua. No importa qué tan corta sea la caminata, nunca te olvides del agua y el protector. El camino cubierto de árboles es mágico. Y finalmente llegarán a la pequeña laguna, donde termina esta inmensa caída de agua. Estamos al pie de la catarata. Y me quería meter, pero hace un frío. Acércate al agua y déjate mojar. Siente la energía, respira hondo y renuévate. Llegar aquí es una experiencia increíble. Paso 4. ¿Dónde comer? Una truchita en el restaurante El Mirador del Pueblo María. El restaurante El Mirador tiene una trucha muy sabrosa, acompañada de papas, choclo, arroz y ensalada. Lo justo y necesario para recuperar fuerzas. El café de la zona es muy lindo. Paso 5. ¿Qué te llevas? La ruta de Tarapoto a Cuelac entró a nuestra lista como una de las más bonitas que hemos recorrido hasta ahora. Cruzar el bosque de Alto Mayo, conocer Gocta y finalmente llegar a Cuelac reconfirmó que la ruta es parte del viaje. Este recorrido es único y hará que te vuelvas a enamorar de la naturaleza y de nuestra historia. Atrévete y recorre el Perú tú también. ¡Viva el TN3! Recorremos el Perú en buena compañía. Junto a Costa Mar Travel y a Panasonic. Atrévete y recorre el Perú tú también.